Bueno, graba así un poco de lado porque es que no sé qué va a poner lo mejor porque este trípode ya nada más de sí Voy a hacer un reading with me no sé cómo se llama esto y os cuento para allí Voy a empezar por los ojos como siempre hago y a ver dónde está el micrófono y a los ojos no están llamándose con el Paint Pro Longwear Paint Pot de MAC color Paintly Paintly Blinderly y está un poco re sencillo el pobre que ya había intentado hacer un maquillaje el mes pasado para ir maquillada a la ¿cómo se llama? al presidente pero al final me ha empezado a picar los ojos me ha llevado muchísimo sin maquillarme entonces pues al final me lo retire pero bueno es la cuestión yo ya la había echado yo que sé que ya fue el 20 o 20 algo le había echado ya unas gotitas del ¿cómo se llama esto? de Inglot el fish flash bueno unas gotitas que es como para revivir los maquillajes que da ya la ley de la mano porque madre mía sobre todo todo eso sí sí bueno pero vale igual y para lo que me queda ya lo goto porque esto es consumo mogollón yo creo que ahora mismo es el único producto de MAC que tengo porque no conozco de otras marcas uno que sea así de bueno que sí que hay cosas parecidas solo que saca las pruebas estas de sombras en colores y tal que tiene color piel pero bueno como estoy terminando de colores y como funciona pues no cambio de de producto básicamente llevo ya me voy a dañar con esto y es como mi prebase de sombras siempre uso esto y antes fuera de cámara estaba quitándome los peritos porque veo mucho mejor para depilarme los peritos con el espejo de ¿cómo se llama esto? de Ricky Ricky que es ¿sabéis? que es de la marca Gran Corp Gran Corp pero me lo estoy medio inventando se ve súper bien entonces pues prefiero usar bueno eso que iba a decir ay me compré esto voy a usarlo le compré esto con el primer que lo que yo usaba es para drapo y poner gel porque me dan gel todo o sea usaríamos esto que ya vendré directamente para maquillaje se me cortó el vídeo no sé por qué también te puedes hacer las cejas como esto tío o sea es súper polvorienta no sé si esto se va a ver algo pero bueno lo subo muy muy por encima de mi cuenca porque básicamente el tenerlo está ultra mega encapotado porque si no no queremos nada muy polvoriento y tan polviento es que significa se me va a botar la paleta que lo veas pero bueno como está bueno se me estaba cortando todo el rato porque me estoy quedando sin almacenamiento en el momento que hace limpieza a ver si me da para acabar el look pues es que me dice que me queda para guardar 23 minutos y mentira porque se me corta los 5 o 2 o así bueno no sé qué va a contar ah la FP la FP muy bien bastante contenta bueno hubo trifulcas en el último año o sea este año pero bueno cosas de 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 profesores bueno movidas que no tiene nada que ver con la FP la FP sí yo la recomiendo sí que yo quería en realidad hacer web creo que web me parece según lo que estoy viendo este verano creo que hay más trabajo de web pero esto es mi opinión sin tener ni idea aún no he conseguido mi primer trabajo porque por desgracia no me contrataron a la empresa ni hice las prácticas y eso que me maté a trabajar mogollón estaba hasta las mil o sea me quedaba muchísimo más tiempo y no hacía la mítica de ah 5 media chao sabes no me quedaba un montón de tiempo me implicaba me preocupaba pero bueno no me contrataron no pasa nada a buscar trabajo estoy buscando trabajo estoy teniendo éxito pues no de momento no y aún encima me están rechazando con cosas como que hay falta de experiencia y yo ya ya sé si tengo falta de experiencia pues que si nunca me dais el puñetero primer empleo pues voy a seguir con falta de experiencia toda la vida básicamente entonces estoy en un modo de pesquería que se me muerda la cola obviamente sí no vamos a negarlo que puede que sea porque menos estamos parados la cosa puede ser pero vamos de momento este es el panorama la FP yo quedé contenta porque básicamente saco una media de 9 media de 9 está muy bien creo yo más no se me puede pedir me parece bien y esto no me ha gustado es que sabes que pasa de este lado como tengo toda la luz nunca veo bien estoy usando para hacer el brillo debajo de la ceja que me he pasado por fuera Dios mío o sea no vale que quieras ir dramática de la vida pero no hace falta llegar a estar así como el highlighter esto no deberías hacer es una guarrada pero bueno oye bastante correctos los colores vamos a hacer un eyeliner no sé que tengo el eyeliner negro de Kat Von D bueno ya no es Kat Von D yo tengo algún negro creo que no me he puesto un negro a ver si tengo uno aunque sea de la pie ahora mismo el único negro que tengo es este que es de Rimmel London Scandal Eyes la verdad tener maquillaje guardado en la habitación es la mejor idea que pude tener porque me he propuesto tener solo una balda de la estantería con lo cual no me he desmado comprando maquillaje y ya después de esto de la de confinamiento ya es que ya paso de comprar maquillaje mucho porque si no lo uso para que para que caduque no entonces pues no veo nada como siempre porque yo no veo de cerca con lo cual esto saldrá como salga le estoy haciendo un poco a lo bruto y luego ya difumido y este que veo mejor lo estoy haciendo peor fantástico no no es bastante cremosito está bastante bien pero bueno también lo gastas mucho dale viento dale creo que voy a coger este mismo aunque no sea muy en punta que es de Zoeva es un Precise Shader 238 no sé si sigue a la venta o no pero bueno espero que sí porque la verdad es un muy buen pincel y le doy bastante uso yo sobre todo para el párpado inferior porque como me pase con con sombras de estas que son muy volátiles se le mete el ojo me evita picar y tenemos el cristo montado de siempre no sé si esto lo estoy haciendo bien o no estoy probando si sale mal bueno pues nada pues ya me lavo la cara básicamente está muy de moda los gráficos debería hacerme algo gráfico usaré capa para hacer algo muy gráfico bueno en mi vida he hecho un eyeliner tan extremo que parezco una traslocha de los 80 que dije un gráfico siempre tendría que usar un color guay mira tengo este de una colección de essence de hace tiempo que es cubanita se llama buena vista baby que es como un turquesa yo creo que me voy a quedar guay para intentarse el gráfico lo conseguí con ojos en capotas cuando yo sin maquillarme imposible pero bueno vamos a probar merda si me cayó un trozo a lo mejor lo tengo ya medio receso me estoy inventándole el el maquillaje obviamente ¿cuál es bonito? es bonito los hechos simétricos no pero me da igual chavales hay que experimentar que rabia se me ha caído un buen trozo ahora si que voy a coger el de punta porque básicamente lo tengo así muchos precisos que este es de essence que diréis es una atrapa ya de un euro y pico si pero me encanta porque yo no encontré ninguno más fino que este podría aprovechar la punta que se me ha caído si lo machaco por usarla ay que pena es que es muy blandita no se me haya machacado el color es divino también os lo digo qué pena que desperdicia el color un poco de negro super asimétrico pero bueno vale vamos a quitar esto como me está sudando la cara vale sudas la cara con esto de plástico me he pasado un poco aquí se me ha ido en el pueblo espera voy al baño a limpiarme ahora vengo me limpie todo esto un producto que me gusta muchísimo que me gusta poco presión de la vida es el primer este de ESSES el primer estudio el de mattificio and pouring minicimisen bueno a ver tampoco tengo tanto coro para saber si es súper bueno pero por el precio que tiene es así gris pero es como que tiene arcilla yo me lo he hecho en los zonas donde me brilla más que es la nariz y por aquí y es súper fresquito y agradable y jolín es que para el precio que tiene bueno como podéis haber notado me he cortado el pelo un mogollón no me he dado ya casi pa coleta y tengo la treza guardada para donarla un poco con una una voy a decir una farmacia un una peluca que va a recojar el pelo para donarla y tengo la tapa aquí pues eso este producto es buenísimo me he estado fijando en donde venden ESS y lo siguen vendiendo no se ha descatalogado hay como varios tipos de peli pero este para mi es buenísimo que voy a usar la verdad es que estoy muy blanca porque no he tomado mucho el sol es que yo creo que este es mi color porque el otro ya es como más oscuro hago una mezcla de los dos bueno puedo hacer una mezcla de los dos vamos a coger la paleta esto es de Aliexpress lo que pasa es que la espatulilla esa de metal raya la paleta pues la tengo rayadita yo la cojo así un poco como si fuera la de pintura voy a coger bastante del claro que es el color 110 del tasa de maquillaje me gusta mucho la Fit Me de Maybelline me gusta mucho o sea de las baratas mi favorita es bastante líquida eso sí también os lo digo aviso y voy a echar un pink de la 120 aceite de bien que la compré online yo pensando que era clara pero es bastante oscura para mi uff se me ha descompuesto un poco tenía que haberla agitado posiblemente y para no rayar voy a usar el culo de este y a ver que sabe no sé si estarán buenas habrá que espera huele un poco a colonia pero es que no me acuerdo que lo tenía antes entonces no sé si decirte si ha cambiado o no la textura pronto lo sabremos si me empieza a picar la cara como tengo piel atópica yo detecto pronto estas cosas es que sabes que me temo que como llevo mucho tiempo sin poner maquillaje por ejemplo las mascarillas y todo este rollo me temo que un poco oscuro pero bueno podemos aprovecharlo me temo que tenga las cosas líquidas super caducadas pero bueno vamos a ver esto creo que está un poco pochis porque se supone que este se ha acabado mage poreless de piel normal mala grasa pues lo que viene siendo poros porles no me está alborotando un poco textura como diría Rosy o sea es que no sé está como raro queda como muy granulado no sé si lo podéis apreciar no está muy muy fina o sea seguramente es porque esté caducado os haya puesto malo o lo que sea pero no recuerdo que este tuviera esta textura porque yo me acuerdo que era muy bien en plan tío para ser una low cost me gusta mucho sabes y no me queda muy no sé no me está gustando la verdad no 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 entonces se me ha caducado posiblemente si no me pica lo seguiré usando para los directos obviamente no para salir de casa no sé si pongo aquí ah bueno tengo este corrector que se me está acabando que lo compré color C1 es de los primeros que sacó Revolution por lo menos en España Revolution que es el Concert Undefined que está bastante correcto para el precio que tiene pero como se me está acabando a lo mejor un día que consiga ahí no me eche el el precorrector naranjita bueno tampoco estoy teniendo tanta ojera está bastante seco porque se me está acabando bastante vi que hay uno de la misma marca que digo yo que será Google igual que pone como para arrugas entonces yo quizás uno que sea más específico de arrugas lo agradezco porque tengo arrugas desde nacimiento ahí porque me sobra muchísimo pellejo o sea por eso tengo el ojo encapotado porque básicamente es que tengo el ojo agapatado por arriba por abajo y por todos los lados no se puede hacer nada porque si quieres arreglar eso lo que tienes que hacer es una operación y directamente que te corte la piel y claro ya sería too much porque una le tienes que meter una operación bastante chunga me cago en los pelitos quiero decir por anestesia y todo eso y tendría que hacerme eso cortame los cuatro párpados arriba abajo ambos dos porque básicamente me sobra pellejo de todos pero bueno esta aunque tengas arrugas es bastante correcta porque me hagas arrugas que tengo yo no hay nada y da bastante el pego obviamente da mucho más el pego focos que la vida real ya os digo pero bueno estoy en modo un poco dramático pero eso porque voy a hacer directo o sea me estoy maquillando para directo pues posiblemente es que algo tengo que hacer esta tarde esto siempre se me queda aquí como raro en este ojo no sé por qué que debo tener las arrugas un poco más profundas en esta esquina y normalmente en cámara me funciona pero la vida real queda un poco rara pero bueno vale vamos a dejarlo así ahora que ya tengo puesto el maquillaje vamos a acabar con los ojos voy a poner voy a aprovechar el turquesa y lo voy a usar porque ya me se bróquen tanto voy a usar también abajo este se me ha secado no estando como grimilla entre grimilla y cosquillas por eso soy tan mala maquillando el párpado entre grimas y cosquillas y lo veo un carajo de cerca lo he pasado aquí la he peleado dale tapado esto no me he quedado super gordo no era lo que buscaba pero bueno vamos a coger el highlighter este o voy a coger otro tengo que otra brocha limpia porque es que si no voy a hacer un cagadero aquí de colores esta es del también de zoeva la 230 de luz pensive voy a usar el high tie de este de la paleta madre mía que chapuzo estoy haciendo tengo que practicar maquillaje hace mucho que no lo hago y lo tengo muy olvidadillo pero la verdad esta paleta que no la estaba usando porque pensé que no me estaba gustando pero la verdad es que tiene estoy usando colores que nunca he usado y guau o sea tiene calidad o sea este brillante es super o sea shimmer no shimmer no es la palabra reflectivo me gusta el mogollón o sea es muy buen color voy a dar un tip aquí estoy redescubriendo productos vamos a hacernos las cejas las cejas ya no voy a usar esta paleta para nada tengo un lapicito y quiero acabar de cejas que básicamente es de Rimmel creo que también sí no no sé ¿qué marca es este? sí Rimmel London que yo buscaba uno en Sephora pero no había ninguno de mi color de cejas porque aunque tengo el pelo castaño oscuro muy oscuro las cejas tengo negras entonces intento comprarme como un castaño oscuro casi negro bueno pues para emparejar un poco y tal pues no lo encontré en gama alta y me quedé irme a la drogaría y encontré esto vamos que Rimmel London tiene mi color de cejas marcas caras no tiene mi color de cejas o en ese momento no la voy a hacer fuera de mi ciudad y como veis estoy rayando calvas me importa una mierda hacer pelitos y cosas esas pasan mogollos podéis llamarme a algo me da igual luego le dedico el propio cepillito y ya está me va a tomar queda más o menos simétrica bueno no o sea para eso me depilo para luego al final hacerla como super unicejo verdad bueno más o menos vamos a usar colorete voy a usar este color porque el pobreño también tiene un montón de tiempo es afro y siak de los super shock chiqui seguramente no exista pero cuando lo compré ya hace tiempo estaba barateiro y me tiene pinta para que lo iban descatalogado es así como un color tierra esto está bueno no sé si coge color porque claro el super shock el problema es que taparos muy bien porque se seca si me estoy pasando un poco pues puede ser no me queda mucho tiempo de grabación pero es lo que hay sabes que voy a grabar no voy a grabar lo que me queda porque va a ser contorno vea o sea el de KBD del año de la conga que lo compré cuando vino aquí la marca a España y y highlighter seguramente no sé cuál uso uno cualquiera y os digo al final porque si no no me da bueno todo el trabajo al final para nada porque me he manchado con máscara pestañas pero bueno da igual ¿me he manchado los dientes? no he usado este pintalabios de linecry que sabéis que son mis favoritos que es el color picot que tiene un montón de tiempo no sé si lo sigue metiendo o no ¿y por qué? porque ya que voy con el turquesa dije turquesa para todo a rascarla diríais algo así de casa pues no pero bueno uff es que ¿sabes qué pasa? con la luz esta parece que está como todo súper suave pero luego pasa la realidad y está como súper marcado y creo que me pasa un poco con el sobre todo de lado que me recibo más luz porque me llega la luz del espejo la luz natural y todo y como que parece que es súper suave y estoy viendo que está como súper cargado pero bueno este es el look yo con los focos o sea mirando así al espejo lo veo bastante bien quitando la manchita de la máscara para estar intentando quitar y no salió y nada así quedo la verdad no me está picando la cara con lo cual creo que a lo mejor agitándolo muy muy bien en principio no me debería darme problema y ya está este es mi intento devolver la almacilla y eso casi todo creo que he usado todo el low cost sí he usado todo el low cost la verdad o sea que ya veis que se puede conseguir un bueno a ver minecraft muy low cost no es pero bueno siempre compro de rebajas lo que es el low cost eh muy correcto todo y el chimbolito este bastante bien aunque sudas bastante también te digo y bueno por unos 50 no puedes pedir más no me ha picado porque yo estaba usando el hipo alergénico porque ya sé que me iba a dar alergia pero no me ha picado con lo cual quizás para piel atópica bastante correcto y nada a fantasear con el maquillaje aunque se pusáis sin mascarilla un besito y nos vemos en el siguiente